Yo busqué y no encontré un amor como el tuyo, no Siempre pensé que el amor que decía Corintios 13 Era algo divino, era algo divino Era algo divino Que tú me enseñaste, que el amor sufrió Que no fue el rancor, así es tu amor Y tú me enseñaste, que el amor todo soportaba Oh no, todo lo espera, nunca deja de ser Siempre permanece Oh no, todo lo espera que es mi felicidad Me siento seguro al tenerte Agradezco a Dios porque no merecía Tanto amor, es más lo que yo soñé Es más lo que yo soñé Que tú me enseñaste, que el amor sufrió Que no fue el rancor, así es tu amor Así es tu amor Así es tu amor Así es tu amor Este amor es de Dios La distancia no lo puedo alejar Este amor es de Dios Siempre permanece Este amor Este amor Es de Dios Siempre permaneció Este amor 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 Es de Dios Este amor Este amor Este amor Porque amor Este amor Ese amor es de Dios Ese amor es de Dios Ese amor es de Dios